El partido por... ...porque nos hacemos la nueva nueva prueba de la anterioridad... ...culturas de los 3... ...comparte del tema de... ...el deporte, Marte López... ¡Ohhh! 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 El de la falla, Pablo Lazo! ¡Ohhh! Un aplauso, un aplauso, un aplauso... Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!